Barcelona recibe el Atlético de Madrid y el domingo Real Madrid recibe Alcentilla. Finales. Muy bien, vamos a la quiniela millonaria y la única razón por la cual vamos a la quiniela es porque me obligan a hacerlo. Si no, ya hubiese acabado el programa. ¿Te fue mal, Álvaro? Muy mal, pésimo, muy mal. Así estaba la quiniela de cara a esta última jornada. Jornada 10. Veamos cómo quedaron. ¡Epa! ¡Bárbaro, pájaro! ¡Pájaro, qué te pasó! Es que me fue muy mal en las anteriores y ahora dije, me tengo que... ¡Buenale, Álvaro! ¡Buenale! ¡Copíale al pájaro! Yo de abajo te estoy viendo, igual yo estoy peor que vos. Yo feliz que pierda. Eso es cierto. No conozco ningún fiscal con sentido del humor. Te van a quitar. Vamos a ser consolidado de cómo estamos de cara a la liguilla, donde se termina definiendo absolutamente todo. Sigue apretado, ¿eh? Sigue apretado. Se despega un poco Camila. Ahí viene Nelson. Cuidado con el pájaro. Y yo ya me fui. Y se marchó. Ya trajo cocos. Trajo cocos. Muy bien. Borrón y cuenta nueva a partir de miércoles. Todo un nuevo torneo. Vamos a ver quién logra Sobibri y quién no a partir de la liguilla. Cuartos de final este miércoles. No se lo vaya a perder acá. En Canal 4. Adiós. Adiós. Dios te oiga. Adiós. 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 Adiós.